Teclaristas Crack La guayaba, el pipiripao, no más La guayabita, el pipiripao, todo un ícono en Nuevo León El que es en Nuevo León y no conoce a la guayabita, sinceramente anda mal Fíjate que te voy a decir un detalle, ícono, gracias a Dios en Nuevo León Gracias porque ustedes lo dicen así, yo me siento la misma onda, la misma camaradería Pero yo creo que a nivel internacional fuimos, no nada más el tema, sino la primera agrupación De nuestro Monterrey, Nuevo León, en salir hacia muchos lados Ya después pues vinieron muchos, y gracias a ese tema también salieron otros hacia muchos países Órale, ahorita nos vas a contar todo detalle por detalle, vámonos desde el principio El programa se llama Tecladistas Crack, guayabita Y quiero decirte que el 80% de la audiencia son tecladistas, son colegas Órale, fue todo el viboreo a todo lo que das, un saludo para toda la raza No le hace, yo toco con dos deditos, pero el pipiripao es el pipiripao El zancudo loco no trae teclado, pero también se puede tocar con el teclado Ah, ese lo tocas con el violín, ¿verdad? Ah, sí, claro Pero también tú lo avientas con el teclado Pues que tiene, pues se puede, todo se puede Oye, al final nos enseñas cómo se toca el pipiripao Porque la verdad que mucha raza dice, yo toco el pipiripao Pero no lo tocan como con la pimienta que debe ser Bueno, es que todos tenemos una forma de tocar y traemos una enseñanza Por ejemplo, yo traigo una enseñanza muy lírica, muy machetera y todo eso Y eso es lo que hacen los sonidos, ¿no? Claro Los sonidos de las agrupaciones Y aparte, pues el tipo de teclados que tiene que ver mucho Sí, ¿verdad? Si hablan de Pegaso, que le mando un abrazo a todos los Pegasos A todos los Pegasos, que hay un montón de Pegasos Pegaseros, ese sí Pegaseros, pues ya ves, ellos usan el jamón Tienen su... Así es, yo uso el 45, Yamaha 45 Yamaha 45 Así es A ver, vamos a empezar preguntándole a La Guayabita Cuando estaba joven, más joven que ahorita Ah, claro, todavía estoy chavo Claro, claro, claro ¿Qué música escuchaba La Guayabita en su grabadora? Pues fíjate que yo escuchaba de todo, ¿no? Pero en realidad tú sabes que en esos tiempos Estaba muy fuerte la... Pues la cumbiota La cumbiona La cumbiona con Rigo Tobar y con Javier Pasos Y todo ese rollo, entonces... May Lauro y todo ese rollo Bueno, May Lauro fue antes Fue antes Llega Rigo, llega Rigo, llega Javier Pasos Hermanos El baterista muy bueno Arturo y Raúl y el tecladista muy, muy bueno también Verá, hay un saludo para Cookies que todavía ando por ahí Cookies estaba en el grupo Amigo, ¿verdad? Sí, en el grupo Amigo, así es ¿Ahí también anduvo el tecladista del Kenny? ¿También anduvo en Amigo? Bueno, yo no sé si estuvo en Amigo, pero el primer grupo que yo sepa, cuando yo conocí El Kenny fue en Tropical Caribe y no precisamente con el teclado Andaba en percusiones En percusiones Se viene con nosotros y aquí empezó a tocar el teclado y todo ese rollo Me acuerdo que estuvo practicando mucho con nosotros, con los plebeyos Y luego ya se fue con el Pegaso del Pollo Claro Un saludo también para el buen amigo Kelly Así es Bueno, entonces la guayabita empieza escuchando cumbiones cuando estaba adolescente Así es Y luego, ¿cuándo te haces de tu primer tecladito? Bueno, este, el primer teclado que tuvimos los plebeyos fue un Yamaha 10 ¿Yamaha? Un Yamaha 10 De la serie YC, ¿verdad? Así es Ok Un Yamaha 10, este, aquel rojito con negro Un rojito ¿Verdad? Sí Este, y ahí fue cuando sacamos la primera rulita con teclado Con teclado ¿Verdad? Este, la de Javier Paso Nací en un rinconcito cerca del mar Y ujú, fue chido, nos sentíamos, ¿no? Ok, ok El problema fue cuando fuimos con Rómulo ¿Qué pasó con Rómulo? Rómulo, el programa de Rómulo es un programa también icónico de Monterrey Para la raza que nos ve de otros estados de otros países Es un programa donde todos los grupos cuando comenzamos tuvimos que pasar por ahí Rómulo era mucho carro, pero era un gran amigo de todos los gruperos Es más, la mayoría pasamos por ahí, eran todos los grupos Este, pero los previos habíamos iniciado puras guitarras Dos guitarras, un bajo, y luego ya la batería y así Entonces ya habíamos ido con Rómulo Ok Sin teclado Sin teclado Sin teclado Y cuando fuimos con teclado por primera vez Pues llevamos esa rola de Javier Paso Que ahorita ya le me acuerdo de ella Ok Esa es la rola Entonces el detalle es de que Pues queríamos ya mostrar nuestro primer tema con teclado Y órale El hambre ya de que los dieron, ¿verdad? No, y Rómulo como nos conocía muy bien Y pues lo apreciábamos mucho y nos apreciaba también Dios lo tenga la gloria a mi Rómulo Este, pues tocamos la rolita y nos dijo A ver, a ver, a ver, a ver Tóquense otra Ya sabía que nos tocábamos otra Ah, ok, ok Ok, ok Y ahí, ¿qué pasó? ¿Ya nos tocaste otra? No, pero nos dijo, a ver, mira, mira, mira Además, acompáñeme Y entonces, él tocó ahí la de Cerca de mi casa Hay un tamarindo Tiri, tiri, tit, tit, tit Él la tocó Él la tocó Él la tocó, fíjate Ahí fue cuando supe yo que Rómulo tocaba Pero no nada más eso Que él no era tecladista Era pianista Pianista Era más completo todavía Órale Así es Órale Bueno, entonces ahí ya los plebeyos Ya empezaban Vamos a decirlo así Ya a un nivel semiprofesional Vamos a decirlo, ¿no? Sí, bueno El detalle que tuvimos los plebeyos fue muy bonito Porque nuestra primer tocada Fue en un bautizo casi enfrente de la casa, así A un lado Ok, ok Que es donde ensayábamos Y ahí tuvimos un montón de horas tocando Desde la mañana Como a las 10 hasta las 11 de la noche Claro, descansábamos un rato Pero lo que queríamos era tocar Claro Y luego de ahí seguimos Semana tras semana Y una boda Y una quinceñera Y un cumpleaños Y no paramos Entonces Íbamos superando Y andaba muy fuerte La canción de que le mate el pollo Y le dijimos Con unos tíos Con unos tíos Porque mis padres estaban separados Porque ahí conocimos también a Daniel Es que yo quisiera tocar como tú Yo no toco gran cosa Le digo Pero es que se oye muy alegre Bueno ¿Quieres que se oiga así? Toca el trancazo Es como yo toco Nada más Yo no sigo muchas reglas Porque primero que nada Así empecé Así me creé Así le seguí Y así le sigo Pero fíjate que Eso Yo creo que cuando tú Cuando tocas Desde muy el sentimiento Desde muy adentro Eso a la gente le gusta ¿No? Es un fenómeno O sea A la gente le agrada Y la gente Tú sabes que Ellos no saben si es sencillo Difícil O sofisticado O sea La gente lo que quiere es alegría Sí Definitivamente Yo creo que ahí Este siempre es lo que Le impregnas Con tu corazón Con tu onda Y el público Pues siempre al final Aunque haya muchas normas Y muchas reglas musicales Y todo lo que tú quieras Hay gente que cantamos Atravesados Desafinados Como tú quieras Y la gente nos sigue Muchas gracias al público Y pues bueno Eso es lo que te puedo decir de esto Perfecto Bueno Entonces ya Platicamos un poquito De lo que es el inicio De Federico ¿Cuándo nace O cuándo es el día Que dices Oye vamos a grabar un disco Este Nosotros desde el principio Siempre le fuimos buscando ¿Verdad? Este Llegamos a hacer un día Una prueba A Estudios Pipsa De Multimedios Multimedios ¿Verdad? Y este Pues ahí por nosotros Como todos Pagamos nuestro tiempo Y todo Y grabamos Y ahí nos dio Fidel Valadez De CBS En Paz Descansa También Sultana CBS Entonces ahí estaba Luego nos dimos cuenta Que ahí estaba La Banda Machos Que es donde estaba Virgilio La Banda Machos Muchachos Para los que no saben Porque hay una Banda Machos La Banda Machos Más bien Machos No Machos La Banda Machos Era una orquestita Aquí en Nuevo León Sí Que también fue muy Una orquestota Muy popular Porque mucha raza Te confunde Con la Banda Machos Y la Banda Machos Es cosa muy distinta Sí Y ahora se confunde más Porque La Banda Machos En aquellos años Grabó La Noche en que Murió Chicago Exacto Y luego La Banda Machos También graba La Noche en que Murió Chicago Valiendo Entonces La raza se confundió más No Se confunde Pero en realidad La Banda Machos Ni respeto ¿No? Cuando estaba Precisamente Virgilio Virgilio Esteban Que era el baterista Ok Estaba En la voz El gordito Hombre No No Puro Puro bueno Sí Traían aquella rola de Te adoraba Y aunque tu mano Nunca toque Te adoraba Así es Así es Y sangría Sangría Quiero tomar No No Cuidado Estaba Una banda muy completa Y antes de eso Fíjate Luego lo supe Después Yo veía una banda Que se llamaba Bandido Bandido Sí Nosotros siempre vivimos Este Cuando mis padres Casados Y nosotros Chavitos Vivimos por la calle Suazua Ok Primero en Juan Ignacio Ramón y Suazua En centro de Monterrey Y después en Suazua Y Tapia Ok Pero entonces Yo me iba muy chavito Y me sentaba en viajantes Porque yo veía Que metían instrumentos Y ahí conocí yo A la banda Bandido Que también ahí andaba Virgilio Ok Entonces ya empezaba Yo con esa onda De la música Me gustaba La cosquillita Vi En la macroplaza La que está En la macroplaza Bueno Pero antes Tú sabes que la calle Iba por arriba Y así hacia abajo Estaba la fuente Monterrey Ok Entonces ahí se presentaban Grupos Y ahí conocí yo La banda Cherokee Banda Cherokee Y un día vi Que estaba anunciada Antes si se permitía Eso de que hicieran Los bailes En las escuelas La vi anunciada En una escuela De secretariado Por ahí cerca Y fui a ese baile Y nomás fui a ver Porque yo en realidad Ni tocaba ni nada Estaba muy chavito Ahí eras una guayabita Chiquita todavía Exacto Me quedé chiquita Nomás que era chiquita Y delgadita Ahora soy chiquito Y medio gordón Ok Medio relleno Ok Entonces ahí se viene Ya tu primer disco Si bueno En esa temporada El primer disco En el 76 76 En el 76 7576 Fue consultar En la CBS La de Dice Ha llegado Aquí a la tierra Un machiano Singular Pero yo no cantaba Cantaba Mi hermano Jorge ¿Tú qué hacías? ¿Puro teclado? No Tocaba el bajo Tocaba la guitarra Y ahí nos cambiamos Ya los instrumentos Porque empezamos a aprender Mi hermana Lolita Que andaba con nosotros Y yo Exacto El teclado La guitarrita El bajo Y ahí hacíamos una especie De show O simplemente No que fuera un show Nos gustaba Y nos cambiábamos Los instrumentos Es lo que Tiene que preguntar Ahorita que dices De tu hermana Me acuerdo Haber visto una portada Donde Es tu hermana Bueno El chinchín Un tema Con una letra Con violín Compuesto para los prebellos Se llama El baile del dengue ¿El baile del dengue? Ese fue el primero Con violín Que saqué Y luego Sacamos ese tema Que venía junto Comémonos el baile Y luego sacamos El chinchín ¿Verdad? Ok Y yo seguí sacando temas Como si fueran Moscos o zancudos O lo que sea Y todos me funcionaron El baile del dengue El chinchín El zancudito loco La abeja miope Que todavía hace unos años Me la grabaron Un montón de veces Los duranguenses Por ahí Un montón de grupos Que la grabaron Y bueno Yo siempre me figuraba Los zancudos Es más Hice un tema Que se llama Las arañas Fumigadas Llegaron unos Hacieron un fiestón Pagaron un mareate Y un grupo de acordeón Como eso de las ocho Llegaron además Armaron un relajo Y verán lo que pasó Bailaban Cantaban Tomaban Así va la rola Te agarraste A todos los insectos Todos los insectos Hijo de la huella No le dije nada a nadie Fíjate nada más Bueno Después quisieron sacar ahí Que la abeja de la montaña Que todo eso Pero Pues ya Segundas, terceras partes Pues no Es como los boxeadores El que pega primero Pega dos veces El chinchín Ya sonaba en radio ¿No? Sí Yo me acuerdo Por ahí de los ¿Qué sería? Principios de los ochentas Mira, te voy a hablar De que te decía Que primero fue Cuando nosotros Fíjate Estuvimos en Sultana CBS Ese Y fue la del Marcinito Ese es ¿Verdad? Les hace así Les hace así Que la tenían los Apsons Hace muchos años Bueno En el 79 Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Qué calor, qué calor Y luego se vino Suave y sabroso Ah, esa la acabo de grabar Bueno Dios tenga la gloria Celso Piña Celso Él la grabó junto conmigo Esa de Y luego fue Suave y sabroso Vámonos muchachos Vámonos al baile Todos estos son los ochentas ¿Verdad? Sí Y viene de ahí El chinchín El chinchín Ya habíamos avanzado Un algo Ya teníamos tres, cuatro estados Pero cuando llega el chinchín Resulta que teníamos fácil Diez estados de la república Ya dominados Dominados en primer lugar ¿Verdad? Ok Entonces el chinchín Ya te abre a nivel nacional Sí Es ese Ese lo dice con violinazo Con violín Así es Con violín Ajá Pues estamos en Tecleístas Crack Federico Caballero La Guayaba Nos está platicando Cosas muy interesantes Oye Federico Entonces el chinchín Ya abre Extiende A toda La nación De México Pero ya salías tú A tocar a otros estados Sí Pues te digo Ya Tocábamos fácil En diez estados Pero ya En primer lugar Ya encabezando eventos Ya ¿Verdad? Estaba Aguascalientes San Luis Zacateca Durango Este Nuevo León Ya estábamos bien Nos faltaba Monterrey Te soy honesto Monterrey O sea Monterrey como ciudad Ah ok Monterrey Otros estados Primero Monterrey entramos al último Ay caray Sí Porque Ni el pipiripao Se tocaba Monterrey De veras Sí Nosotros lo empezamos A distribuir en carretitos En toda la república mexicana Y cuando ya está Un bombazo afuera Entró Monterrey Después de que entró Todo el mundo Al final Entró Monterrey Qué extraño No No Es que nadie es profeta En su tierra Entonces las cosas son Te dirí Si te puedo hablar De un grupo Que yo admiro mucho Que es mi amigo José Luis Beltrán JLV JLV Yo recuerdo Cuando él se vino a Monterrey Era Cómo sufrió Para Para ser de los número uno Y hoy te puedo decir Que José Luis Beltrán Es el número uno De todos los boderos De todas las fiestas Es el número uno Sí, claro Te mando un abrazo fuerte Mi querido José Luis Beltrán También a tu hijo José Luis Beltrán Junior Un saludo por ahí José Luis Junior José Luis Jorge un abrazo A Jorge un abrazo A tu hijo también Oye, bueno Entonces, a ver Grabas el Chin Chin Es el El que ya empieza A encender el fuego Así es Después llega el Pipiripao El Pipiripao Y junto con el Pipiripao Llega el Sancudo Loco A ver, a ver Vamos a hacer pausita Con el Pipiripao Sí Vamos a ver Primero que nada ¿Qué es Pipiripao? Mira, Pipiripao Significa convivencia Convivencia ¿Verdad? Pipiripao significa convivencia Nosotros no sabíamos ¿Qué significaba? Hasta que no nos empezaron A preguntar Yo tenía hecho todo el tema Y yo soy Taray, taray, taray Y siempre me paraba ahí Una vez que estábamos ensayando Diciendo de mis hermanos ¡Ey, véngase el Pipirín! ¿A la comida? Sí Y de ahí empezamos todos Pipiripao Pipiripao Y alguien dijo ¡Parle Pipiripao! Y a mí me sonó ¿Quién te dijo eso? Uno de mis hermanos De tus carnales Y yo soy El Pipiripao Entonces dije ¿Suena? ¿Esto suena? ¿Encajan? ¿Qué hiciste? ¿Verdad? Nos pusimos a enseñarlo Y fue la primera rola Que yo empecé a cantar El Pipiripao Cantaba mi hermano Jorge Ok Entonces ya El de la guitarra ¿Verdad Jorge? El de la guitarra Entonces ya Se graba ese tema ¿Verdad? Y ya luego Tuve que grabar Otro y otro Y todavía sigo grabando No Es que el Pipiripao Prácticamente Se escuchó Déjame decirte Que el Pipiripao Es una cuestión Que causa muchas controversias En algunas cosas Porque hay gente Que lo grabó X Y luego Hasta las redes Tú buscas por ahí Y dice Pipiripao Un tema que no se quede Que Chicoche Cosa que es mentira Pero para que alegas de más La verdad está en el aire siempre O sea Chicoche la grabó Que dos Tres años después Por ahí Entonces pues bueno Yo no le quito nada a nadie Yo sé que yo lo hice Yo soy el autor Y cualquiera que le haga como quiera ¿No? Tú apareces como autoría Ahí en el disco de Chicoche Yo soy No Yo soy el autor No aparezco Soy el autor Pero si apareces en las letritas Claro Claro Con eso ya no Entonces Entonces cuando Se viene un éxito así Pues te lo graban Y te lo graban Nomás en ese tiempo Bendito Dios Cosa que agradezco mucho Yo tuve Mi poder Más de trescientas Grabaciones Ya no las tengo Porque yo soy una persona Que Como yo trabajaba Dentro de nosotros De nuestra empresa De discos De mi verdad Y siempre andaba Delante de tres grupos Entonces donde quiera Me encontraba discos De otras La tenía La del Recodo Incluso El Pipiripao En su tiempo La tenía La Costeña Banda La Costeña Que era la que siempre Acompañó a Antonio Aguilar ¿Verdad? Y montones de De agrupaciones ¿Verdad? Hoy en la actualidad De repente Sale gente No, que es que Es el Pipiripao Yo puedo entender Que alguien Registre un nombre De Pipiripao Para un negocio ¿Verdad? Pero es mientras yo No brinque Y yo no quiero brincar Porque Pues no tiene caso ¿Verdad? Este Yo no me dedico A ningún otro negocio Más que a la música Y como soy el autor Pues Dijo aquel Me importa un comino Lo que diga los demás En pocas palabras Que se dice O que hagan lo que les dé De su buena Aparte Este Pues uno de los negocios Es de la familia Así de que ¿Para qué? Te molestas con nadie ¿Verdad? Entre la familia Pues no es bueno Andarse peleando con nadie ¿Verdad? Entonces bueno Después del Pipiripao Mi querido amigo A ver Que venía ahí también El zancudito loco Bueno primero Tóquenos un cachito El Pipiripao Pero tú no le haces Ese ley Lo hace el público Gracias público Muchas gracias Gracias por los aplausos También Muchas gracias Yo te estoy fusilando ¿Cómo la tocas? Porque viví engañado Toda la vida La toqué mal Yo entonces ¿Cómo la tocabas? Yo la tocaba así A ver Aquí es donde te falló Viví engañado Oye con razón Nunca gritaba en el E Conmigo Y la grabé con Tecno Banda También Con Tecno Banda Si nomás quiere Diferente Ahí era Bien sencilla Y nos caló Al final le voy a acercar La camarita Para que nos explique Cómo se toque el Pipiripao Para que toda la raza La toque como es ¿No Federico? No No Que la toque como quieran Que la toque como quieran Dijo la canción de ¿Cómo es esa que dice? Báilalo como tú quieras Pero ten mucho cuidado El baile del muñeco El baile del muñeco Pero no es el de liberación No, no, no ¿Qué le tocaba ese baile del muñeco? No me acuerdo quién es Pero no es el de liberación Ok ¿Verdad? Bueno A ver Bueno ya me aprendí La de liberación cuál es Hace un mes Que no baile el muñeco Hace un mes Deliberación ¿Verdad? También Entonces si conoces Al barbón Al baterista Efraíma Me compadre Pues caray Grabé con ellos Si no los conociera Pues ya los conocí Cuando grabé con ellos El barbón no se pierde El programa Un saludo Compadre Efra Aquí está la guayabita Compadre tuyo También Ya ves que hicieron Un disco muy padre Ellos que se vieron Los humildes Es más Estuvo Caribe también Estuvo tu servilla Con dos temas Tuvimos un montón De los gruperos retro Exacto Si tienes toda la razón Así es Ahí también te invitaron Sí Entonces ahí nos sentamos El pipiripado Y nos sentamos El diferente ¿Ves por qué toco así? Chidote Porque toco con dos deditos De changuito Ok Pero es un estilo Como que era Bastante Bastante genuino Bueno ahorita Déjenme aprender Que el pipiripado Empiece aquí Vamos Aquí Con las tintas Ya lo fusilé Ya lo fusilé Me había engañado Toda la vida Hasta que nos trajimos A Federico Y nos explicó Cómo se toca el pipiripado Qué bárbaro Oye entonces el pipiripado Viene y te cambia todo Viene y te cambia todo el panorama O sea Estabas tú preparado Para ese éxito Fíjate que creo que Que la mayoría No estamos preparados La mayoría de los gruperos O de los artistas Cualquier ser humano Lo que sí es que fue una locura A partir de ahí Y de ahí Como 10 años consecutivos Fue una locura Tremenda Viajes Autobuses El pipiripao Bueno Fíjate un detalle Hablando de esa cosa Mucha gente dice Bueno Cómo ese señor Ha durado tantos años Y Y sigue estando ahí ¿Por qué sigo estando aquí? Primero Porque tengo un permiso Muy grande Que es el de nuestro Dios ¿Verdad? Y la bendición de Dios Claro Y el segundo Es porque siempre He trabajado demasiado Demasiado Siempre Al nivel que sea Cuidando la agrupación Y lo que sea derivado De la agrupación Por ejemplo En el tiempo que Apoyamos grupos Este La tropa colombiana El propio Celso Piña En su tiempo El Pegaso del Pollo Luis Julián El Pegaso del Pollo Un montón de agrupaciones ¿Verdad? Este Siempre andaba Este Viendo que Que estuviera bien sembrado El material en todos lados El de los plebellos Y el de todo El mundo ¿Verdad? Pasé de ser un músico Creo que antes era yo Un mejor músico Más completo Muy completo Y después empecé a ser Un comerciante De la música Es muy diferente A ver Explícanos eso Sí Es muy diferente ¿Te convertiste En un ¿Cómo que? En productor En vendedor En En Todo Arreglista Director Todo lo que es Acerca a la música Para hacer negocio Con la música Independientemente De que me guste ¿Verdad? Es más Ahorita estoy en el proceso Que estoy volviendo A hacer producciones Pero ya directamente Federico Caballero Chávez ¿Verdad? Ajá La guayaba El pipiripao Para que no se les olvide Ay, hijo de eso ¿De todo? Este Y anteriormente Éramos toda la empresa De los hermanos Caballero Éramos Demi D-M-I Disco Demi ¿Qué significa? Nosotros quisimos Fíjate cómo son las cosas Nosotros quisimos hacer Este Disco Monterrey D-M-T-I D-M-T-I Ok Entonces al pronunciarlo Nosotros no podíamos Pues no sonaba bien Disco D-M-T Y pues como que no Entonces le dejamos nada más Le quitamos la T Y le dejamos Demi Demi Y pues la marca se hizo Y Y quedó Funcionó ¿Verdad? Fuimos los prebellos Y el primer grupo Que grabamos Es de Guadalupe, Nuevo León Se llama La Nobleza La Nobleza La Nobleza De Ciudad Guadalupe, Nuevo León Allá de Soriana De Soriana, Guadalupe Hacia atrás Un ladito Me suena Sí, sí La Nobleza ¿Verdad? Allá anduvo Ahí el grupo La Nobleza ¿Allá anduvo Arnulfo cantando? No, ¿verdad? Estoy equivocado No 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 Era otro muchacho No recuerdo su nombre Y hace como unos dos, tres años Lo vi por ahí Este Esa fue nuestra primera producción Aparte de nosotros Ok Y de ahí para allá Ya empezamos uno Y otro Y otro Y otro Oye, pero estás hablando De producción De que dices tú Federico estaba en el estudio ¿Qué onda? Ahí súbele, bájale No, 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 no Nosotros teníamos nuestros ingenieros Ok ¿Verdad? Y a veces sí le tocaba a uno la función de estar Ok ¿Verdad? ¿Por qué? De dirigir Porque a veces dirigías ¿Verdad? Pero tú tenías tus ingenieros ahí Claro, claro Sí ¿Verdad? Entonces Cuando yo me empiezo a meter al estudio Como director artístico No fue fácil Porque yo estaba acostumbrado a estar viajando siempre Entonces mis hermanos me pedían Porque tenía un cierto Toque o sabor para las cosas X Y me empezó a tocar algún tiempo hacer eso Como tres años lo hice Y luego seguí con lo mío Que es viajar a las relaciones públicas Ok, ok ¿Verdad? Viajé tanto Que yo te puedo contar Hasta hace unos 12 años atrás De que iniciamos hasta ese tiempo Yo fue así manejados en carretera Y esto No creo que fácil cualquiera lo pueda hacer Le doy gracias a Dios por eso Pero fueron más de tres millones de kilómetros manejados Más de tres millones de kilómetros Kilómetros ¿Eh? Yo agarraba los carros Y me los sacaba en un año, año y medio Porque les daba una friga pero brutal Al principio Pues solito ¿Verdad? Porque pues no había los recursos para Claro ¿Eh? Tenía que vender de otros materiales y todo Para sacar gastos Para subsistir y promover ¿Verdad? Y después pues ya traía gente que manejaba comida y todo Pero lo personal Fácil son tres millones de kilómetros Entonces cualquiera Este Puede decir Y hago esta mención Porque cualquiera dice No es que hoy yo salgo en Netflix Y todo ¿Y qué tiene? Que salgas en Netflix Toda tierra que no se siembre Y que no se esté constante Todos los días como debe ser No puede ser tuya realmente Y ahí es cuando duele Que otras gentes quieran adjudicarse El pipiripao Claro ¿Por qué no te adjudicas Juan y Luis por ejemplo? Sí, sí, sí O Pepe y Juan ¿Por qué? Pues porque no hay nada Te quieres adjudicar Lo que ya está hecho La gente ¿Verdad? Oye hay mucha gente de esa naturaleza En la actualidad Que nomás anda viendo ver que jala Para Para querer Entonces amigo No quería hacer mención Pero a veces cuando llega esa cuestión Y dices tú Caray Tanto trabajo Y tanto esfuerzo Y tantos dineros Y luego tú sabes que los grupos Tenemos ciclos musicales Muy interesantes Hay caídas Y nadie habla de las caídas Todos quieren hablar nomás del éxito No hay caídas fuertes ¿Verdad? Todos hablan de cuando gané Que te has cuidado Y te has mantenido Solo Dios y uno sabe Por qué Han sido las cosas así Pero hay dos disciplinas Que un servidor ha tenido A ver Y se llama Apúntele chavos No tomo Ok No fumo La fiesta no es para uno La fiesta es para la gente que vas Ah buenísima frase La fiesta no es para ti La fiesta es para el público Está muy bueno Y el rara se quiere hacer la fiesta para él Y ahí es donde baja el servicio y no contiene Claro Definitivamente Digo porque hay rara se que va a tocar Hasta para una cervecilla Es una rara se que va a tocar No no Es muy su cuento Lo único que te digo Pues sí Tienes chance de tomar Hay que tomar Sí Pero cuando se está trabajando Y cuando traes una responsabilidad Eso tiene que estar a un lado Ok ok ¿Verdad? Ok Pues tú todo lo que es vicios Yo no juzgo No juzgo a nadie Soy muy feliz De que la gente disfrute Y baile con la música De los plebeyos ¿Verdad? Pero Tenemos que verlo como es Primero fue un hobby Es una diversión Es una pasión Pero cuando estás ante un escenario Aunque no te estén pagando Responsabilidad Es una responsabilidad El público espera lo mejor de ti No que estés mondadeando de más ¿Verdad? Si parte de tu show Es mondadear Pues salgo en tus cinco sentidos Para que todo funcione Al centavo Eso es muy bueno ¿Verdad? No utilizar otras herramientas Para Y vuelvo a repetir No estoy juzgando Ni criticando a nadie Estoy diciendo nada más Dijo Catón ¿Cierto? Exacto Y aparte que Bueno Tú estás contando Lo que a ti te funciona Claro No Si a otro le funciona Otro método No No Yo digo Ok Pero luego la gente se pregunta ¿Por qué el señor tiene muy buena salud? Ajá Vuelvo a decir Primero por Dios Y segundo Porque me cuido Sí Sí Porque no es por nada Pero Dices Tienes cuarenta años trabajando en la música Cuarenta y seis Cuarenta y seis Empecé a los meros catorce Ok Entonces Entré a la escuela de música La tuve que dejar Porque ya tocábamos nosotros Y todo el rollo Ajá Vuelvo a entrar a la escuela de música Y aparte que trabajaba ¿Eh? Ajá Este Estudiaba la prepa Y no podía con la escuela de música Y la volví a dejar Ok Volví a entrar Como a los diez años Y la volví a dejar Porque estaba peor A los cuarenta y cinco años Vuelvo a entrar Y mi cabeza estaba llena de cosas Entonces Ya tu cabeza ya estaba pipiripao Entré No, no Y estaba todo Estaba Éxito Broncas Que te da esto Está todo en tu cabeza Porque cuando entra el éxito Las broncas crecen ¿Verdad? ¿O no? Crece todo Fíjate Tan así es Que te quieres comer el mundo En un ratito Porque quieres más Y quieres llegar con más público Y esto y lo otro Y luego pasan otros factores Que nos pasa la mayoría Crecemos tanto Nos dedicamos tanto Queremos tanto el éxito Que nos olvidamos De los pequeños detalles En la casa Con la familia La familia Vienen los divorcios Entonces ¿Tú manejaste esa situación Bien? ¿O consideras? Yo no pienso Si yo manejé la situación Bien o no Yo te digo Yo me divorcé A los 19 años De casado Duré dos o tres Y hace dos años Me casé otra vez ¿Te casaste hace dos años? Otra vez Gracias a Dios ¿Verdad? Ok Entonces Yo no estoy Haciendo una crítica De mala onda La gente se pregunta ¿Por qué Federico Caballero La Guayaba El Pipiripao Sigue manteniéndose? Primero porque Soy apasionado De mi trabajo He estado En las buenas Y en las malas Con mi trabajo Y saber reconocer Es importante El éxito No es arte de magia Raza No es una varita Y decir Ya que onda éxito Definitivamente Definitivamente no ¿Verdad? Pero Tampoco tenemos La clave del éxito ¿Verdad? No El éxito No No Pero te voy a decir Una cosa ¿Verdad? Pero si tenemos La clave para fracasar No puedes tener éxito Si no te pones Primero Debes de tener fe A fe Creer en ti totalmente Yo puedo Trabajar Echarle Picar piedra Respetar A los demás Principalmente A los colegas Y todo eso A todo el mundo Ok Si Y al público Ok Y luego Si tú Sabes Que te estás pasando En excesos Pues bájale Dos rayitas ¿No? Bájale el switch Exacto Porque si puedes tener Mucho éxito Puedes tener Lo que tú quieras ¿Eh? Pero como hemos Acabado muchos O han acabado Mucho Perdón De los que hemos Estado aquí Claro Entonces Es como el COVID Más vale cuidarnos Si no nos carga La meritita Fregada Prácticamente somos O sea Vulnerables ¿No? O sea Como tú dices El de arriba Manda cuando baja el switch Claro ¿Verdad? Estoy de acuerdo contigo Pero si tú no haces Lo propio Las oportunidades Están para todos Así es Pero si no hacemos Lo propio ¿Cómo queremos Tener un éxito? Hay Muchos tipos De éxitos Hay el Hay el personal ¿Verdad? Hay el éxito Del trabajo ¿Eh? El personal Es tu relación Tu relación Tu Contigo mismo Exacto Superarte Exactamente Hasta ahí Ese es tu éxito Personal Pero luego viene El éxito económico ¿Verdad? El éxito económico Serio no contiene O sea ¿Cómo? En esta época De COVID Yo no sé Si Dios Me va a dar La oportunidad De seguir Pero en esta época De COVID Fácil Se han ido 15 músicos ¿Y por qué? Porque Dios dijo Hasta aquí Es correcto ¿Pero por qué otra cosa? Porque no hay La condición interior La fortaleza física Por dentro Y todo Para Para La inmunidad No la hay Hay menos defensas Claro Y la verdad Es la verdad Eso sí Que si yo saliendo De tu entrevista Me toca Bueno Pues ya me lo mandó Diosito Claro ¿Verdad? Pero por mí Que no quede Es como cuando dicen Que el cubrebocas No sirve Cuando los conocedores A nivel nacional Internacional Te dicen Si sirve Ahora resulta Que sabemos Más que ellos No Pues es que Es que soy un líder Pero pues Soy un buen líder Un buen líder Lo primero que debes hacer Es Tu cubrebocas ¿Eh? Para que los demás Me sigan Y como tú dices Pues o sea Tú lo acabas de decir En lo pasado Respetar Pero si ellos Como especialistas Te dicen Esto es Lo que funciona Pues hay que Respetar Oye Estamos conociendo A la guayabita En su lado Humano En su lado Motivador Luego hace una pregunta Así Y quiero que me la contestes Con toda la sinceridad A ver En algún momento La guayabita Perdió piso Teclaristas Crack Nos quedamos En la pregunta Pero contéstamela Bien sincero Federico La guayabita En algún momento Ha perdido piso Ha dicho No hombre Yo soy Madre Yo soy esto Yo soy No nunca Nunca Ni en los tiempos Este Grandes De los plebeyos En los tiempos De Demasiado éxito Nunca Porque Digo ¿Qué es uno Sin el público? ¿Qué es? Pues prácticamente Te voy a decir Como diría Luis En Julián En paz descansa Puro cabrón Serías Esa es la verdad Entonces Este Cuando te ha costado Todo Cuando en un tiempo Nos costó todo A todos los hermanos Casi por 21 años Casi por 22 Y luego me evento 24 años Solo Los más difíciles ¿Verdad? Y Y en éxito Ante el público Bendito Dios Siempre el público Me ha dado un lugar Muy bonito No sé si es porque Me lo haya ganado O no Pero siempre me Me ha dado un lugar Muy bonito Pero yo creo Que durar 24 años más En tiempos difíciles Con diferentes ciclos Musicales Con menos inversión Económica Y todo Porque así es ¿Verdad? A veces Lo reconozco Sin labrar la tierra Como debe ser Sino a medias O a un cuarto De lo que se hacía antes Oye pues es una bendición Que esté aquí ¿Verdad? Pero Si así como soy de apasionado Dijera yo No es que yo quiero ser Y porque no soy Me voy a poner a chupar Y me voy a tirar al vicio Pues entonces no haría nada ¿Estás de acuerdo? Claro Entonces raza Mis respetos para todos Pero quieren tener éxito Pónganse a jalar Y no le quiten el dedo El renglón Fácil Y como dice La guayabita Créetela O sea Valórate a ti mismo ¿Verdad? Ten confianza Fue tu palabra ¿No? Eso está Está muy positivo Yo les voy a decir una cosa Sin que me quede nada Yo le hablé a Federico Y le pedí de favor Que si nos podía brindar Una entrevista Y de inmediato Me dijo Sale Y las palabras fueron Con muchísimo gusto amigo Entonces Eso habla También de un tecladista Como le llamamos En el programa Tecladista crack ¿Verdad? Su estilo Su forma Pero su persona Eso Yo también lo valoro mucho Gracias Porque Hay personas Tú sabes Que se quedan encerrados En su burbuja No voy a decir nombres Pero me ha sucedido Oye Échame la manita A una entrevista Así o sea Y el clásico Ya sabrás cuál es Después te digo Sí Mira Hay detalles importantes Que a veces No pueden ser Porque a veces No estás preparado para Te voy a decir Hace días Me invitaron también A una cuestión De televisión Y yo soy muy honesto ¿En qué sentido? Y sé que no tengo Los elementos necesarios Para que sea Una entrevista O algo Que realmente Les deje algo bueno A quien te lleva Pues no puedo estar ahí Ok Tú sabes que hay Mucho tipo de programas Claro Hoy en tu programa Es un programa De raza De amigos Eh Colegas Colegas Que sí Nos está viendo Mucha gente Y se lo agradezco mucho Porque es bueno Que conozcan este lado De los tecladistas Y a la vez De los gruperos Como nosotros ¿Verdad? Este Normalmente Como tú dices La raza No es que no quieran Es que a veces No quieren invertirle El tiempo A lo que te estoy diciendo Fíjate Ahorita estamos En una red Aquí contigo Pero estamos trabajando ¿Sí? Tú estás poniendo Tu parte La cual yo agradezco Mucho tu invitación Y yo estoy poniendo La mía Le estoy dedicando El tiempo A mi amigo Charlie Que nunca Había platicado Con él así Hasta ahora Hasta ahora Hoy nos estamos conociendo Es correcto Nos conocíamos porque Pues te veía en el programa O yo iba al programa Pero hoy estamos Conviviendo un poco más Y eso es muy interesante ¿Verdad? Entonces Hoy Este día En el cual Tú estás invirtiendo Un tiempo Con un servidor Y yo estoy invirtiendo Un tiempo En prepararme En venir En estar aquí contigo En regresar Al punto donde yo voy Y a veces la raza No quiere invertir Ese tiempo Hay que invertir Tiempo Chavos Hay que hacer Y se los he dicho A mucha gente En mis entrevistas Hay que atreverse A hacer lo que los demás No quieran hacer Y mucha raza No quiere trabajar Quiere ponernos más Su red Y estar subiendo Las cosas Que le vayan saliendo Hay Traigan O no traigan Calidad De yo no sé qué Aunque no tengan Contenido Estamos de acuerdo Bueno Entonces Creo Que si te quieres Un poquito Y quieres tu agrupación Y quieres ser Grande entre los grandes Pues tienes que trabajar Mano Porque nadie va a trabajar Por ti Eso es para empezar Oye Pero es trabajo duro Porque la raza dice No Pues es que ayer saqué Una rola No papá Es todos los días Hermano Te voy a platicar Nada más para que sepas Porque esto Lo conocen muchos gruperos Y hoy lo vas a conocer Tú y la gente Que nos esté viendo Te voy a platicar algo De lo que hace Federico Caballero Promocionalmente Ok ¿Verdad? Que muchos no hacen A ver cuéntanos Porque piensan Que estás loco Pero ahí te va La vez pasada Agarré Un autobús De aquí de Monterrey A Morelia Lo agarré en la noche Llegué a las seis De la mañana allá Imagínate cuántas horas Bueno Llego A las nueve de la mañana Pasaron por mí Una persona Que yo contacté Y me aventé Entrevistas Diez Once entrevistas Una Tras otra ¿En serio? Sí señor Como te lo estoy platicando Una tras otra De veinte minutos De media hora Y los lapsos Ahí No estaban muy lejos Pero Morelia Tú sabes que está muy chiquito Entonces el tráfico Se pone Entonces a veces Dejamos el carro Y a pincelazo Dale Porque Tenemos que estar Bueno A las diez Diez y media Llego al hotel ¿Eh? Ceno A la carrera Me voy al cuarto Me levanto A las dos De la mañana Para irme A la central Llego A las siete De la mañana A Guadalajara Siete De ir al hotel No me daban Al hotel Porque tardaban Hasta la tarde Les tuve que pagar Medio día más Para que me lo dieran Y a las diez De la mañana Estaba saliendo Del hotel A entrevistas Todo el carajo Día Termino Me voy al hotel Y a la una De la mañana Me vuelvo A ir A la central De autobuses Para agarrar Un autobús Que me traje En la directo Aquí a Monterrey ¿Cuánto tiempo Invertí? Dos días Tres días Bien chicoteados Pero el éxito No es arte De magia Hay que ponerse A jalar Hijo de la guayaba ¿Cierto? Hay que ponerse a jalar Pero ya lo dijo La guayaba Y claro que te va a costar Pero llega un momento En que como que era Ah claro Se devuelve El negocio es fácil Le metes Le sacas Si le metes Y no cuidas Lo que le metiste Entonces no le sacas Tampoco Tiraste dinero Hay que invertir tiempo Hay que invertir lana Hay que invertir corazón Si tienes corazón Pues que se te haga Más grande Mano ¿Eh? Y no te ha tocado A veces Federico Ya no puedo Te sale ese interno A mí no A mí no A mí no Yo A un cansado Federico Caballero La guayaba El pipi El pavo A un cansado Cada pasito que doy Me prende para Darle Te activa No es la única vuelta Que he hecho Como esto He hecho un montonal Claro Muchas veces En los tiempos Que yo te estoy hablando Que maneje demasiado Me quedaba en el coche Porque estaba agotado Hoy estoy consciente Que en la actualidad No puedes hacer eso Porque los tiempos No lo permiten Claro ¿Verdad? Las circunstancias Las circunstancias Del COVID Y estas cosas Y todas Las otras cosas Ajá Y entonces Dices Pues Pues si no se puede En carro Lo hago en autobús ¿Cuál es el problema? Yo no manejo Otro maneja Estoy de acuerdo O sea te va a hacer Un autobús Acá con la raza Claro Un autobús De línea Y de repente No hay uno Que oye una fotito No si me toman fotos Y me piden autógrafos Y me siento muy feliz ¿Verdad? No cualquiera hace eso No Y he ido Te digo Si quieren trabajar Chavo Le estoy diciendo Como Si no Sigan en la casa Me he ido a Torreón Perdóname Me he ido a Torreón He llegado en la mañana Ya he trabajado todo Y me vengo en la noche ¿Y cuál problema? O sea Federico La guayaba Si en este momento Digamos que se les compone Su coche Y no trae dinero ¿Sería capaz De subirse un camión? En raza lo llego Medio de ray Que no me vaya en un camión Hombre ¿Sí verdad? Claro Aquí Es aquí la humildad De la guayaba Por si Bueno yo nunca he escuchado Un mal comentario De la guayaba No no Y si los puede haber Pero como dijo aquel Aprendo de él Y de pasada digo Si lo dijo bien o mal Pues voy a tomar siempre Lo bueno ¿Verdad? Porque aún Es lo malo Hay cosas buenas Para ti Son enseñanzas Son enseñanzas Definitivamente ¿Verdad? Entonces vamos a aprender Vamos a dedicarnos A aprender siempre Oye guayaba Y ahorita que dices De viajar ¿Tú conociste Saliste de América Con los plebeios? Mira nosotros No fuimos de más Nomás fuimos Una o dos veces Fuimos a Paraguay Fuimos a Guatemala A Bolivia Argentino No se lo da vez Y para atrás Yo te puedo decir Con corazón ¿Quién se ha ido? Han ido primero Algunos Que aquí no se les ha dado La mazorca bien Van allá Van con los éxitos De otros Y allá andan jalando Hablemos de Europa O de Sudamérica No déjame te digo De Centro y Sudamérica Ok La única agrupación Fuerte De Monterrey Que yo considero Independientemente De que le tengo Respeto a todos Pero Que tengo que ser Más respetuoso Todavía en ese sentido Porque ellos Ellos sí han trabajado Toda esa zona Y la han alimentado Y duró mucho tiempo Sin trabajar México Se llama Bronco Bronco Ok Ellos sí han trabajado Todo eso Este Muchas veces Lo han alimentado ¿Qué te estoy hablando De la tierra? Hay que alimentarla Si no No produce Pero hay gente Que lo que hace Aunque esté en las redes Graban números De aquí De la raza Se van para allá Y como muchos Pues no es que No nos interese Ir ni no Para mí me interesa Mi México Es más Tengo 20 años De no ir a Estados Unidos Y todo el mundo me dice ¿Y por qué no vas? Tuve razones importantes Y te las voy a decir Cuando Federico Caballero Yo estaba en Estados Unidos Cuando lo de las Torres Gemelas Cuando me vengo para acá Me encuentro que mi hermano Francisco el Mayor Que fuera Como mi padre Mi segundo padre Ya estaba enfermo ¿Él no tocaba en el grupo? Él fue baterista del grupo ¿El baterista? ¿Aquel grandote? Sí Entonces él ya no tocaba Pero él Ok Él en su tiempo Fue de baterista Entonces Empieza a estar mal Yo me la pasaba a veces Horas En la oficina con él Platicando cosas Él siempre fue muy trabajador Pero los tiempos Que no estaba En el negocio En el otro negocio Que él tenía Que era el restaurante El Pipiripau Que era de Cuatro hermanos De él Y tres hermanas El Mercado Juárez Sí Ok Empieza a estar mal él Y como era que estaba cerca A veces me pasaba Tres, cuatro, cinco horas Con él Frente a frente Platicando Entonces A mí me dolía mucho Lo de mi hermano Y cuando empezó A grabar más Yo ya no quise Moverme A Estados Unidos A exteriores Ok Seguí aquí Luego Fallece mi hermano Se vienen los tiempos Brutales De lo que no quiero hablar Mis respetos Para todos Y trabajé muy poco Me dediqué a hacer Grupos de niños Enseñarles música Enseñarles valores ¿Verdad? Conecemos un poquito De todo Pero pues les vamos A enseñar lo bueno ¿Verdad? De dónde se trata Hay alguna pausa Tú empezaste siendo Maestro de preescolar Y de primaria ¿No? No Yo empecé A dar clases De estudiantinas Ok A los diecis No Diecisiete años ¿En algún colegio? Una cosa así En La Secretaría de Educación Ok Era de los más chavitos Maestros De ahí Y después Pasan los años Sigo trabajando Yo en este rollo Y cuando se viene Ese tiempo mal Que yo tenía Oportunidad de hacer eso Nos incorporamos Otra vez A la plática Lo hice Pero por mi cuenta Ok Lo hice por mi cuenta ¿Qué hice? ¿Cuáles son Los barrios difíciles? Hay muchos Barrios difíciles Pero yo Iba a ganar Colonias como Valle Soleado La Coahuila Los Ríos San Miguel Entonces cuando te estoy Diciendo todo Y hacía clubes De niños Desde siete Hasta catorce años ¿Verdad? Y yo mismo Les financiaba Sus guitarras A todos Y me las iban pagando Unos Si tú quieres De asíncopas Por semana Pero como tenía Que enseñar Algo bueno Y algo positivo Nada más A un niño Le regalé Una guitarra ¿Por qué? Porque uno Era invidente Y otro Tenía otro Problema psicológico Fuerte La situación Estaba Ameritaba Ameritaba A los demás No ¿Por qué no? Porque muchos valores Y muchas cuestiones Están perdidas En la actualidad Y cuál es la primera situación Que estamos acostumbrados A que nos den Y a que nos den Y a que nos den Y así enseñamos A nuestros hijos A que te den Y a no jalar Y a que no estés Entonces Ahí se la fallan A los papás Yo les decía No hay problema Págamela como usted quiera Pero Me la voy a pagar ¿Por qué? Porque ese Es un sentido De responsabilidad Y ese es uno De los primeros valores Que hay que enseñarle A los jóvenes La responsabilidad ¿Sí? En los músicos Está muy Si nomás Estamos dando Para allá Y no hay nada Para acá O sea Baja Si uno contiene Tenía Yo les decía A los papás Negocia con tu niño ¿Verdad? ¿Quieres estar en la clase? Exigirle algo A cambio ¿Qué le vas a exigir? Pues disciplina Ahorita Los chamacos Siempre se los pongo Ejemplo Resulta que hoy Quieres mandar al chamaco Que vaya a traer Su refresco Y dice la mamá No, no ¿Por qué voy a ir yo? Si tú ya sabías Que era hora de comida ¿Por qué no me lo tienes aquí? Y esa es la verdad Así son los chavos hoy Hay mucho de eso Bueno Perdón Pero me salí del canal Ya está Está muy bueno Está muy bueno Lo que tú comentas O sea Los músicos que nos ven Pues requieren también Esas pláticas motivacionales Porque también En los músicos existen Los niños Que nos ven tocar Piensan que es muy fácil Que el maestro Charlie Va y se pare Ahí en la televisión ¿Eh? Se avente sus broncas Para cumplir ¿Sí? Y creen que es muy fácil Porque ya toca Ya tiene el mundo hecho No No Charlie Tu servidor Y todos los que nos dedicamos A esto Tenemos que trabajar demasiado Día con día Así es Hasta Llega un momento Federico En que se puede hacer Como Vamos a llamarlo Hasta un hábito ¿No? O tú te sientes a gusto Cuando no trabajas No Yo no estoy a gusto Yo siempre estoy ocupado Digo Sabemos de antemano Que el humano Necesita sus vacaciones Pero de pronto Estás de vacaciones Y como que algo te falta ¿No? Sí Definitivo El detalle es de que De que si quieres estar En una cuestión como esta Vamos a decirlo Esto yo lo comparo Con los grandes médicos Los grandes médicos Son como nosotros No tienen Los días de azueto listos No tienen Un horario Para comida Porque no lo tenemos ¿Verdad? A veces nos damos Ciertos gustos Bueno Pero si no podemos Tener ese gusto Y ese privilegio Con tanto que trabajamos Pues se baja El chévere Y no contiene O sea El músico A veces te lo puede Estopar O en un puestecito De tacos O en a mejor El mejor restaurante Así es Del país Así es Te voy a decir Algo de lo que yo hago Para relajarme Y lo hago de vez en cuando Me gusta mucho Disfrutar La soledad La tranquilidad Hay días Que me meto Todo el día En el cuarto Con la luz a medias Y a veces apagada Y meditando Lo que ha pasado Con mi vida Y lo que está por venir Es un relax Que yo me doy Y lo disfruto Todas Necesitamos Ese silencio De vez en cuando Estamos llegando Al final del programa Federico Pero no me puedo ir Sin antes preguntarte ¿De dónde sale El apodo De la guayaba? Mira La guayaba es Porque Las guayabitas Tienen Muchas pecas Puntitos Muchos Bueno Muchos puntitos Yo tengo Tenía muchas pecas Se me quitaron Con el tiempo Te voy a platicar Una anécdota Mi sobrino El pecas Que estuvo Con la verbena Y ya está En un montón De proyectos Un saludo Para él Es más Él está ahorita Conmigo En lo del estudio Amigo Saludo Para el pecas El pecas Hijo de Jorge El peca Estaba chiquitito Y siempre Andaba entrometido Entre los instrumentos Y todo eso Y lo regañaba Yo de alguna manera Y me decía ¡Cállese pecoso! Me decía ¡Pecoso! Y decía ¡Mire mijito! Lo que menos pueda haber Un día lo va a tener Ok Y se enojaba Y lloraba Porque le decía eso Y el que tiene las pecas hoy Es él Por eso le dicen el pecas Y tómala Y le dicen el pecas Ándele Ándele Así es Así es ¿Pero te gusta Que te digan la guayaba O te molesta? No No me molesta Yo creo que Si no me dijeran la guayaba O no me dijeran el pipiripao O cualquiera de mis apodos Y le dicen ¡Caray! Pues mis bonos van bajando Está enojado este dato conmigo Sí, sí, sí No En realidad En realidad Pero Pues no ha sucedido eso Y pues toda la gente Donde quiera voy la guayabita O pipirio O pipiripao El pipiripao Y bueno Y no nada más en Monterrey Gracias a Dios Cualquier estado que vaya a tu servilleta Me va a todar Bendito Dios En ese sentido Fíjate que hace poquito Platicamos con nuestro colega Y tu amigo Nelson Cancela Uy Nelson Un abrazo para Nelson Mi gran amigo Me platico maravillas de ti Que tú le habías producido Este En alguna ocasión Un disco Y me platico Guayabita Nelson Nelson me grabó esta rola Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Me llama Modesto el papi Modesto me llamo yo Y algunas me dicen papi Pero otras me dicen modi Y no nomás esa Me grabó un montón de temas Cosa que le agradezco infinitamente Fíjate que Él dijo una cosa Que la verdad Ahí yo te envidio Por lo que me dijo Nelson Cancela Me dijo Mi inspiración Fue la guayaba Yo soy músico Porque a mí me Me gustaba Me gusta el estilo De la guayabita Gracias Así me dijo Nelson Entonces yo me quedé Algún día Ojalá que alguno Se exprese de mí Como se expresó Nuestro compadre Amigo Nelson Que también es una persona Muy carismática Igual que tú Y lo aprecio mucho Fíjate que he tenido Muchas anécdotas Y aprecio mucho Lo que dice Nelson Porque a mí En lo personal No me lo ha dicho todavía ¿Verdad? Como la última producción ¿Verdad? Me dijo algo Muy Muy bonito Respecto a tu servidor Dices Caray Este Pues qué bueno Que uno sirve Para muchas cosas O ha servido O no con tu carrera Pero eso yo quiero Que te lo diga Un día Cruz Martínez Y si no ha sido el tiempo Para cuando nos vamos a ver Entonces yo te lo voy a decir Las palabras que él me dijo Que aprecio muchísimo también Entonces estás hablando De dos gentes De diferentes lados De dos pueblos Muy opuestos En la música grupera Claro Claro ¿Verdad? Claro Es más A este muchacho De Nelson No nada más Hay ese detalle Hay otro asunto Muy importante Que le dije Él era puro tecladista Así nada más Y le dije Traes mucho talento Pero no puedes ser Un todólogo Ahorita hay un todólogo Musical en ese sentido Que no puedes con él Así se lo dije Y es un gran maestro Que es este señor De Alfredo El Puy por sus teclados Que también lo vamos a entrevistar Uno de estos días Le dije Tenemos que reconocer Hasta dónde estamos cada quien Cuál es nuestro rollo Musicalmente Inclusive Este Federico Caballero Dentro de los elementos Yo no le exijo Además a un músico mío Que no pueda dar Veo hasta dónde puede dar Y hasta ahí No le vas a pedir Algo que no puede ser No le puedo pedir Peras al Olmo Claro ¿Verdad? Pero de acuerdo a eso Se hace la música y papas Esa es una filosofía De todo maestro Nunca le vamos a pedir A un alumno Hacer algo Que no está en sus manos Hacer Simplemente Si en ese momento No tiene esa capacidad Hay que darle tiempo Hasta que la tenga ¿Verdad? Por eso están Las grandes producciones También De que yo no lo hago Pero lo hace Pedro Y después de que lo haga Pedro Ahora sí lo tiene que Pensar ejecutar Se tiene que poner a trabajar ¿Verdad? Pero bueno Este Entonces le digo ¿Sabes qué? Como no tienes esa grandeza Y lo digo con respeto Mi Nelson Claro En ese Estoy hablando de ese tiempo Sí, sí, sí Como no tienes esa grandeza En este momento Le dije Saca lo que traes al frente Que te está robando la imagen ¿Eh? Y tú por estar cuidando Que no le digan barbaridades Me refiero a las bailarinas Que traía Las muchachas ¿Eh? Menos puedes tocar Porque traes una responsabilidad Ahí contigo Mete mejor Músicos Un bajista Mete esto Mete lo otro No, no vaya No Escúchame Nelson Por favor Escúchame ¿Sabes qué gusto me dio? Cuando hizo los cambios Y le empezó a ir bien Claro Y hoy está haciendo cosas Muy padre Sí, sí, sí Entonces dices Caray No quiero que me agradezcan nada Simplemente con que lo hayan hecho Estoy contento Claro, no Nelson es un tipazo Al igual que tú Es un Son muy carismáticos Ya ves que salió Es el baile del gusanito El gusano Y todo eso Muy bien ¿Cómo se mata el gusano? ¿Verdad? Así es Y la otra rola ¿Qué es lo que pasa? ¿Entra en casa o qué hizo? En todo el sureste Si acá no Allá sí Allá sí Entonces hay que reconocer cada quien En sus regiones Claro Lo único que sí te puedo decir Es que el pipiripao La vecinita El sangudo loco Todo eso Está en todos lados Claro Eso no cabe duda Y aquí está el creador Del pipiripao Fíjate Voy a llamar Antes de que toquen la rola Porque quizás toco una Pónale Yo te voy a contar una también A ver En los mil novecientos ochenta y tantos Mi gente Mis abuelitos Son de un lugar llamado El Fraile Montemore Órale Chido Entonces un día Iban a tocar Tocaron los plebeyos En el fraile Yo empezaba A tocar en la música Y había un póster De ustedes En una farmacia Del baile Sí Yo lo quité Me lo llevé a la casa Y duró mucho tiempo Pegar mi cuarto Ándale El póster de los plebeyos Entonces Yo también traigo Muchas fusiones De Federico Muchas gracias Mira amigo Cada quien tiene Sus Su gente que seguir O a la que admiras En su tiempo Te agradezco mucho eso Pero yo recuerdo Cuando Cuando Rigo Ahí en mi pueblo Mi hermano Jorge Cantaba todas esas rolas Allá en mi pueblo Donde yo vivo ¿Eh? Órale Y yo me aventaba Todas las del renacimiento Mi mami Me va a pegar La mitad de Matival Porque me fueron Contando En la noche Entrevistamos también Hoy en la noche Vamos a entrevistar A Dan también Del que no canto canciones Porque es mi gran amigo Y siempre nos estamos Madreando Ajá De mi amigo Francisco Javier El Carita Ajá Un abrazo Javier Javier de Panamá Oye Si existía Esa onda Del choque O no Era puro chavo Pues yo creo que existió Entre ellos A mi no que existió Nada Porque Pues que le podía envidiar Yo a Francisco Javier O al renacimiento Hay no que se tiraban Que el pipiripao Que el carita Y que este Ah no Pues ellos se tiraban ellos Yo nunca me he tirado Yo hice mis canciones Y no creas Es más Piensan que el diferente La hice por ellos Yo ni en el mundo Los hacía los ingratos Se colgaban la mejalla Los pelados No no Si no Mira el diferente Lo hice porque Recuerdas tú Que hubo un lugar Que fue el centro social Las torres Hace muchos años Por supuesto Donde hicimos Rigo Tobar Los prebellos Atrás de Bueno Por aquel rumbo No Si Entonces Resulta que Ya voy a terminar Entonces Resulta Es que ya me está cargando El productor Entonces Me pone nervioso Espéreme Entonces Resulta Que nos cierran el lugar Nosotros teníamos un permiso Teníamos todo ¿Sabes cuál fue nuestro error? Pagar los impuestos correctamente Si Porque entonces había muchos bailes No sé si recuerdas Si claro Entonces yo creo que daban mochas Y todos No nosotros pagamos Pero lo que era Íntegro Y se les hacía un mundo de dinero Entonces dije No Estos se ganaron más lana Para que hayan pagado Se ganaron más lana Cierral y que paguen más ¿Verdad? Me imagino Sí Sí Entonces Dices tú Bueno Yo quiero ser lo más honesto posible ¿No? Y eso nos tocó Entonces cuando la canción Nos cierra en el lugar Y Hice la canción del diferente Eso fue después del pipiripa Por eso dice A ver Con el debido respeto Me lanzó Me lanzó al gobernador Para abrirse mil empresas Al pelo trabajador Dice un montón de cosas Por eso dice No me levante la voz Tampoco me hable tan fuerte ¿Verdad? Ok, ok Porque dices Oye Estoy haciendo las cosas bien Y cuando tú haces las cosas bien No tienes miedo Pero llega el momento En que te cansan Te fastidian ¿Verdad? Y dices Párale ahí Pues no sacó esa rola Y pum Otro trancazo Y entonces aquellos creían Como se tiraban Él y mi amigo Adán De Renacimiento Esto se está también Tirándonos a nosotros Ya espérate A ti ni te pelo ¿Verdad? ¿Qué dijiste? Y Adán también tiene Un gran mérito Porque hubo un tiempo Que estuvo malito Ajá Que traía su pierna Mal Y aún así Iba a trabajar Iba Nunca quedó mal Sí, tienes razón ¿Verdad? A mí una vez Me hice pedazos Este El empeine Y todo eso El pie Y me dijeron Que no tocara Y yo tenía contrato En Toluca A los 15 días Y toqué Primero así Y luego como podía Y me aventé la chamba Ok Porque hay que cumplir ¿A quién vas a mandar? No, no Pues yo En el caso de Adán ¿Quién canta tan gacho Como él? Nadie En el caso mío Se te bañó Adán Se te bañó En el caso mío ¿Quién canta tan gacho Como yo? ¿Quién canta tan gacho Como Francisco Javier? Somos voces mugrosas Pero nos quiere la gente ¿Qué carajos hacemos? ¿Quién canta más gacho A ver de los tres? Un día me dijo Me dice mi compa Javier Me dice Oye ¿Qué te parece Si ahora grabamos una rola Adán Tú y yo Le dije No, ya valió mal Ya lo me digas Ya lo me digas Mejor La verdad Es que Tú sabes A la altura que tuvo Renacimiento también Nosotros empezamos Y él era ya Don Adán Este El Palamá Yo soy Francisco Javier Y todo Le fue muy bien Llegamos nosotros Con el pipiripado Y así van siendo Cada cosa Cada quien tenemos Un tiempo Hoy Vacilamos Nos llevamos Pero nos respetamos Mucho como amigos Y como profesionales Son unos tipazos Todos los que acabas De mencionar Y son muy buena onda Al igual que Federico Caballero Federico Caballero La Guayabita Hemos llegado al final De nuestro programa No te vas a ir Sin que toques De perdido Y cantes un cachito Del pipiripado Claro Usted me dice Yo sé que has cantado A lo mejor Más de mil veces Esta rola Un millón No Pero la raza Quiere escuchar el pipiripado Él es la Guayabita Con el pipiripado Y quiero correr Y yo soy el pipiripado Y aunque no soy muy carita Pero ha de ser por mi sabor Mi chiquitica Que me dicen Tu guayabita Y si me dicen La guayaba Pero A mí me dicen La guayaba Y si me siguen Las mujeres Es porque tengan Lo que quieren Oye Federico Caballero La Guayabita Gracias Es un tecladista Crack Despídele Gracias amigos Sigan aquí Con mi amigo Charly Y Toda la onda Los tecladistas Aquí me lo está Aquí tenemos A la mera guayabita El mero pipiripado Tecladistas Crack